¡Buenos días, aguilas y pumas! Les habla el Sr. Diju con sus anuncios matutinos. ¡Sí! ¡Feliz miércoles a todos! Sí, está lloviendo en este momento, pero se les esperará justo a tiempo para el recreo del mañana y el almuerzo. ¡Uh, uh, uh! Tuve una gran reunión ayer con el Consejo Estudiantil y decidimos que este viernes para el Día del Espíritu tendríamos un día de vestido libre. ¡Sí! ¡Para toda la escuela! ¡Sí, sí, sí! Orgajamos la música internacional teniendo música de alrededor del mundo tocando en la cafetería mientras comen. ¿Ok? Por favor, recuerden ganar boletos de Best. La tienda abrirá la semana que viene. Es fácil ganar boletos simplemente haciendo lo correcto. Sean responsables con todo su trabajo escolar. Sean respetuosos con todos y especialmente con los adultos que ayudan a dirigir nuestra escuela. Y por favor, sean amables y seguros siempre porque todos merecen ser tratados amablemente y sentirse seguros aquí. Gracias. Juntos podemos conseguirlo. Practiquemos juntos la plantación plena para ayudarnos a hacer lo mejor de nosotros mismos, incluso cuando se necesita valor para tomar las decisiones correctas. ¿Preparados? Ok. Por favor, cierra los ojos. Escucha. Tengo los pies en el suelo Tengo mi columna vertebral en una línea Tengo las manos en el regazo Y mi corazón al cielo Nota tu respiración Nota tu respiración Haz dos respiraciones lentas Uno Dos Voy a hacer sonar mi campana Escucha la campana Hasta que no puedas oírla más Entonces Abre lentamente los ojos Tómate un momento para pensar en cómo se siente tu cuerpo ¿Cómo se siente tu mente? Te siento más tranquilo y en paz Ok. Bueno Recuerden Las aguilas dominan el cielo Y los pumas dominan la tierra Juntos somos imparables ¡Fuera alto, aguilas! ¡Vamos, pumas! ¡Feliz peor corazón a todos!